Cuando la amistad es sincera y verdadera, los amigos son para siempre Luchito Bribilloso, Dani Bronziones y Willard Calderón Esta noche, toda la noche Esta noche me voy de parvanda Esta noche, toda la noche Esta noche me voy de parvanda Esta noche consigo otra, esta noche con otras noches Esta noche consigo otra, esta noche toda la noche Esta vida que voy pasando Esta vida con gusto vive Esta vida que voy pasando Esta vida con gusto vive Lunes y viernes voy al trabajo Sábado, domingo a la jarana Lunes y viernes voy al trabajo Sábado, domingo a la jarana Es fin de semana Y me voy de parvanda Porque de lunes a viernes Sigo muy tempranito a trabajar Y este fin de semana Somos pura jarana Sábado, domingo a la jarana Esta vida que voy pasando Esta vida con gusto vive Esta vida con gusto vive Esta vida con gusto vive Lunes y viernes voy al trabajo Sábado, domingo a la jarana Lunes y viernes voy a la jarana Lunes y viernes voy al trabajo Sábado, domingo a la jarana Como dice Winner Ay, qué dirás, amada mía Al escucharme esta canción Seguramente estás pensando Odiarme hasta morir O quererme por mi canción Ay, qué dirás, amada mía Al escucharme esta canción Seguramente me estás pensando Odiarme hasta morir O quererme por mi canción Esta bonita inspiración El gran maestro Rubén Dolores Entre la voz de Wilder Calderón Escucha, escucha como nunca Cuadrita, cuadrita Cuadrita, cuadrita Para, paso, baja Sigue bajando Así, así, así mamacita Baila, goza Mueve la cintura, mueve la cadera Chiquita Aurelio Garay Lucas Aniceto Siempre por si ya patados de mayo Y ser hermano de Tingo María Tocache, muchiza Allá vamos con el macho del arma Y los diamantes De la jarana Mami Música 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 Música